¡Hola, hola! Bueno, pues hoy os voy a enseñar a hacer un skin de camión para Luretrax Simulator 2. Usando esto, el ETS2 Studio, podéis descomprimir la base del juego. Aquí tenéis que darle a buscar vuestra carpeta del juego, vuestra raíz del juego, base y donde lo queréis extraer. No lo hago porque ya lo tengo. Esto no lo minimizamos porque es importante también. Abrimos el navegador. Ponemos un skin. Por ejemplo, Ferrari. Logo. Espero que el logo de Ferrari. Vamos a copiar. Y que es lo que haremos. Vamos a usar un template de un camión. Vamos a usar el del Ibeco. Para hacer el skin. Este es el de XTBMP. Se descarga esto. Y le dais a Send2D. Que en mi caso yo lo tengo en pantalla. Pegamos la imagen. Que lo mío. Lo que tengo que hacer es. Copiar el resto. Y pegarlo. Y. Iría reflejado en uno de estos lugares donde lo queréis colocarlo. Que en mi caso. Iría reflejado. En una tela. Aquí. Copio. Y pego. Porque va a ser el mismo en el otro lado. Y también. Voy a copiar. Y pegar. No. Voy a dejarlo así. También necesito. Con el nombre de Ferrari. Con el nombre de Ferrari. ¿Son unos recortes para eso? Voy a recortar esto Copio y pego aquí Y sería aquel de esta parte del camión Iría aquí reflejada como Ferrari Y luego Luego ya sería costa de rellenar Esto voy a colocarlo de rojo También Esto Copio y pego Estoy aquí No sé lo mismo que me pasa Y sigue Otra vez a Google Ferrari Yo colocaría Por ejemplo Este mismo Por ejemplo Lo que voy a hacer es copiarlo Y pegarlo Y pegarlo Lo pegaría Aquí en esta parte de atrás Para que quede Para que os hagáis una idea Copio y pego 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 Ahora esto sería aquí Y guardar 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 como Png Png Y pego Y pego Punto png Por si acaso Os voy a poner otro Un renal Un renal majo Que Para que se vea Porque estoy haciendo otro skin Y el renal majo Bueno Otra vez desde cero Otra vez desde cero Renault Otra vez desde cero Como ya lo tengo en el premium Pues Para colocarlo en el En el premium Para colocar este Lo oficial Copio Y aquí Pegaría Vale Lo Lo típico Copiar Pegar Iré aquí Copio Pego Copio Pego Copio Porque voy a colocarlo aquí abajo también Copio Pego Copio Pego Luego Ahora Un negro A ver ya sabes donde sacar el negro el negro lo puedo sacar del mismísimo lotus bueno es un gris pero lo hago total es casi lo mismo no otra vez hay mucho iniquidad esto lo cierro lo minimizo porque no es que me haga falta mucho uso esto para hacerme más fácil el skin y luego aquí ya sería cosa de rellenar y aquí también voy a rellenar es importante rellenar todo porque así luego así te funciona el skin en el juego y si no lo rellenas todo pues te puede ocasionar que el juego se te cierre y no quieres que se te cierre ¿no? lo voy a colocar así así y así y es cosa de hacer de tener truco si lo sabes bien desde un principio si entiendes bien esto entenderás bien como hacer skins tanto para trailers tanto como para camiones que es casi lo mismo o por si acaso colocaré también un tutorial de cómo hacer de trailers y de minsterna para el juego y que también se puedan aparecer en el tráfico Gracias. Bueno, una vez acabado, guardamos, y lo guardo en mi escritorio, como formato pnc. Bueno, dejadis tal cual, 24 bits, y lo minimizamos, esto tambien, que, en todo caso, se quedaría aquí, es algo así, posad, tiene que estar en 2048x2048, como pone ahí, y bueno, ya, abrimos el E3Z2 Studio, seleccionamos el camión que queremos, en mi caso es el Renault Magnum, en nombre, del skin, Lotus, en mi caso, Lugo, y en modo de escritorio, le colocamos esto, que escritoria sería este skin, doy aquí, porque si esto es, esto es para metalizado, para pintura metalizada, pero yo no voy a dejarlo en normal, y exportamos el mod, ¿donde? pues, muy fácil, en mis documentos, neurotransimulator2, mod, y colocamos el nombre que queramos, abrimos el juego, abrimos el juego. que, en mi caso, fue antes de que, porque hice un skin antes, y, y me acordé de que tenía otro, veis, un Magnum, y, me acordé, tengo dos, el de Lotus, y el de Google, el de Google, el de Google, quedaré así, y el de Lotus, así. y, me pasa, la verdad, me ha quedado bastante chulo, para mi gusto. Luego, ya, pues, al integral, es bastante difícil, porque tendría que conseguir el template, pero, en teoría, esto, pues, es bastante simple. Ahora, lo que tengo que tener en cuenta, es lo de los retrovisores, que me aparecen mal, pero, es lo de menos, lo importante es el skin. Luego, lo de los de Google, pues, así. Es blanco, como un reclamisor. O me lleva el de este, el de Lotus. Bueno, pues, antes de despedirme, quiero, que os registréis en esta página, de tc2mod, en la que yo estoy registrado. También, por ejemplo, os puedes descargar los templates. También aquí hay templates, nuestros mods, que están hechos. Puedes presentarte, puedes enseñar tu camión a los demás. Puedes resolver dudas, y puedes ver tus propias experiencias, y, si algo te ha impresionado, pues, compartirlo, y que os lo opinen. Y, bueno, pues, aquí hay varios skins que he hecho yo, porque está aquí mi perfil. Y, bueno, pues, sin más, pues, espero que os haya gustado, like favoritos, y si queréis más, pues, os suscribís, y compartir el vídeo a vuestros amigos. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.